A continuación vamos a hablar de una noticia importante sobre el futuro de Leo Messi, de los problemas que hay en el posible acuerdo entre Kylian Mbappé y el Real Madrid, lo último de Ramos y más noticias del PSG. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora de las grandes estrellas de Paris Saint-Germain y sin más dilación, vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo Leo Messi finalmente seguirá en el PSG la próxima temporada. Cuando en agoto de 2021 el presidente Laporta le comunicó a Messi que no iba a renovarle, al argentino se le vino el mundo encima. Dejar Barcelona no estaba en sus planes. Un cambio abrupto que explica el tiempo de adaptación que ha necesitado a Francia. Un lugar distinto tanto para él como para su familia. Su primer año del PSG no ha sido fácil ni redondo, pero Leo no ha perdido la ilusión de triunfar e intentar conquistar la Champions con el cuadro parisino. Mundo Deportivo puede confirmar que Messi seguirá en el PSG la temporada que viene. Está decidido. A pesar de que ha habido mucha especulación al respecto, especialmente después del knockout en Champions, tiene un año más de contrato y quiere cumplirlo. Al futbolista de hecho le han sorprendido tantos rumores sobre su futuro porque él no ha llegado a plantearse una salida anticipada de París. Tiene firmado hasta junio de 2023 y el acuerdo es sagrado. Ni siquiera los abucheos de la grada tras la eliminación contra el Real Madrid le hicieron dudar. Aunque no está acostumbrado a que su propia afición le reproche alguna cosa y que fuera desagradable, Messi entiende perfectamente la frustración que supuso caer tan temprano de la Champions cuando todos los pronósticos apuntaban al PSG entre los grandes candidatos, especialmente después de reunir al argentino con Neymar y Mbappé. Messi sabe que jugarse todo a la carta de la Champions era arriesgado y sobre todo complicado de conseguir en su primer año en el club. Con la duda del futuro de Mbappé por resolver, el rosarino es consciente que a partir de agosto tendrá que dar un paso al frente si el francés se va al Real Madrid. Sus cifras goleadoras no han sido quizá y no vuelvan a ser como las de antes, pero está convencido de que puede ayudar al PSG a conquistar Europa. Por tanto Messi que seguirá en Francia, el que no lo va a hacer muy probablemente es Kylian Mbappé que está negociando con el Real Madrid, pero que está el tema de los derechos de imagen que está entorpeciendo la negociación. Día tras día se siguen sucediendo las informaciones al respecto del acuerdo que espera cerrar el Real Madrid con Kylian Mbappé. El club blanco tiene la firme intención de convencerlo para llegar este verano una vez finalice su contrato con el PSG. El conjunto francés sigue con esperanza de convencerlo para renovar, pero lo cierto es que la institución merengue está haciendo sus deberes por otro lado, alejado de los movimientos que hagan Al-Khelaifi y su séquito. Las negociaciones parece que se encuentran en su recta final, pero todavía queda mucho trabajo por hacer. De hecho, la información aportada recientemente por Rodrigo Fares ayuda a entender que se trata de un negocio lento y farragoso. El Real Madrid confía en fichar a Kylian Mbappé ahora mismo. El reto es entre ellos y el abogado de Mbappé en materia de derechos de imagen. Kylian Mbappé quiere el 100% de sus derechos de imagen. El Real Madrid espera que esto se solucione en dos o tres semanas, señaló el periodista en ESPN. A la espera de conocer también el destino de Erling Haaland, que ha sido vinculado estrechamente con el Manchester City durante las últimas fechas, Mbappé apunta a ser el fichaje del verano, si no de la década, algo que no quieren desaprovechar en Chamartín. Vamos a hablar ahora de Sergio Ramos con dos noticias. La primera, las palabras de un histórico del Real Madrid sobre esa relación que había entre Ramos y Florentino Pérez. El pasado verano, Sergio Ramos decidió abandonar el Real Madrid. Su contrato cumplió y no alcanzó un acuerdo con la entidad blanca para seguir. El de camas hizo las maletas y puso rumbo al Paris Saint-Germain, pero allí no le ha ido según lo previsto. Las lesiones apenas le han permitido jugar y hay quien cree, de hecho, que el club galo ya le busca destino. Guti dio su opinión sobre Sergio Ramos. Cree el exfutbolista que no hizo bien al salir del Bernabéu. Él sabe que se ha equivocado, no por lo que está pasando en París y por el contrato que ha firmado, que yo creo que es maravilloso, comentó en el chiringuito. Y es que para Guti, el central debió aceptar las condiciones que le planteó el Madrid para renovar. Creo que Ramos pensó que Florentino al final iba a hacer lo que él quería y no se dio cuenta de que, para el presidente, el Madrid está por encima de todos. Cuando él dice que llegada a una edad se renueva un año, es así y lo es para todos. Eso Ramos no lo entendió, apuntó. Yo creo que Ramos se está arrepintiendo. Era una leyenda en el Madrid, podía acabar su carrera allí y no lo aprovechó. Salió por la puerta de atrás después de tantos años y con lo que el club le quiere. Creo que fue una mala despedida para él, pero al final hay que tomar decisiones. Algunas salen bien y otras mal. Se robó Guti. Seguimos hablando de Sergio Ramos. Y es que en este último partido el PSG marcó su segundo gol en el equipo parisino esta temporada. Sergio Ramos está atravesando su momento con mayor regularidad de toda la temporada. Pese a que no alcanzara las expectativas que se tenían con él, acumula en el último mes un total de cuatro partidos disputados. Algo que no se había podido ver en todo el curso. Angel Clermont, por ejemplo, jugó los 90 minutos. En el partido frente al Angers regresó a la titularidad y no pudo hacerlo de mejor forma. El Paris Saint Germain se adelantó al borde de la media hora gracias a un gol de Kylian Mbappé. Cuando faltaba poco para que el colegiado señalase el final de la primera parte, el de Camas anotó su segunda diana. Tras la derrotada ante el Reims, Ramos aprovechó un buen centro de Di María para usar la cabeza. Esa que tantas alegrías le ha dado y mandar el balón al fondo de la red. Y es que la victoria del PSG ante el Angers hace que tenga prácticamente el título en sus manos. El Paris Saint Germain visitó este miércoles al Angers en las bajas de Neymar y Leo Messi, pero Pochettino tiene plantilla de sobra. Para que no se note, los parisinos buscaron ganar el encuentro a toda costa y esperar al Marsella para salir campeones de la Ligue 1. El alirón matemático tendrá que esperar porque el Marsella derrotó al Nantes por 3-2, pero hasta el final del encuentro no levantó la cabeza a un PSG que fue de menos a más. El Angers salió con la ilusión de ponerse las cosas complicadas y lo hizo por momentos. Keylor Navas tuvo que intervenir por un buen disparo de Bofal, que luego se marchó lesionado en la camilla, en lo que fue un duro golpe para el Angers. Poco a poco el PSG se fue haciendo con él, control y Mbappé, como no, se encargó de abrir la lata. El francés disparó con la zurda y cruzado al palo izquierdo, por lo que fue imposible para Mandrea. Ali Cho buscó el empate, si bien su remate se marchó cerca de uno de los postes de la portería de Keylor Navas. Al borde del descanso, Sergio Ramos obtuvo una pequeña recompensa a tanto sufrimiento. Al central lo dejaron solo en el área e hizo lo que mejor sabe hacer. Saltó, cabeceó fuerte y la mandó a dormir. Y en la segunda mitad del PSG controló el partido y a un Angers que fue dando coletazos cada vez más leves. Mandrea le volvió a sacar el tercer gol a Mbappé antes de que el VAR entrara en acción, ya que corrigió una decisión del colegiado. Kerrer hizo una entrada limpia sobre Ali Cho, por lo que jamás pudo ser pena máxima y así cambió su decisión el trencilla. Al final Marquinhos se sumó a la fiesta con un cabezazo para dar por cerrado el encuentro. Pochettino dio por fin y quitado el encuentro al repartir minutos, aunque se encontró con la roja a Machut, que se fue con lágrimas en los ojos. El título tendrá que esperar. Y ya para acabar, vamos a hablar de la futura gestión en la portería del PSG con Keylor Navas y Jean-Louis Didonaruma. El Paris Saint-Germain derrotó por 0-3 a Langers esta jornada en la Ligue 1. Con un resultado tan contundente, lo lógico es que toda la plantilla esté satisfecha, pero no es así. Los porteros tienen un problema, los dos quieren ser titulares indiscutibles y ninguno termina de serlo. Keylor Navas, en Canal Plus, reconoció abiertamente su incomodidad antes del partido, y su entrenador Mauricio Pochettino dio explicaciones al respecto. La temporada ha sido la que ha sido. La situación de los dos porteros, ningún otro club del mundo la ha vivido, con dos números uno de esta magnitud. Después de la convivencia y la competencia entre ellos, fue muy bien. Acederó el técnico, a quien preguntaron justamente por las palabras del costarricense. La temporada que viene, el futuro seguramente se escribirá en diferentes circunstancias, y seguro que cada uno de ellos aspira a jugar más. Lógicamente habrá una gestión diferente. Como personal, también tuvimos una nueva experiencia en adaptación y toma de decisiones. Para nosotros, también debemos usarla y aprovecharla, añadió. Aunque sus declaraciones anticipan un cambio de dinámica, lo cierto es que la polémica no abandonará el Parque de los Príncipes. Donnarumma llegó más tarde que Keylor Navas al equipo, pero la directiva invirtió mucho en él. Así que no sería de extrañar que el ex del Real Madrid perdiera un puesto que lleva a años en su poder. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!